La Universidad Autónoma de Santo Domingo convoca al Festival de la Voz Universitaria 2019. A cantar se ha dicho en la UAS. Estudiante UASiano que cantas, fortalezcamos juntos la cultura nacional. Festival de la Voz Universitaria 2019. A cantar se ha dicho en la UAS. A cantar se ha dicho en la UAS.